hola amigos como están? hoy vamos a estar haciendo unas deliciosas frutas con yogur y crema para eso vamos a estar utilizando media lata de crema condensada, no se si alcance a ver si no logran conseguir crema pueden utilizar leche condensada voy a estar utilizando una cajita de crema para batir de 16 onzas y aproximadamente taza y media de yogur natural, este es yogur natural sin sabor también voy a estar utilizando dos latas de fruta, esta es una lata pequeña de pera y esta otra latita también es pequeña de fruta mixta voy a estar utilizando dos tazas de fresa pero ya cuando las parta se va a hacer aproximadamente una taza o taza y media y acá tengo dos tazas y media de fresa de uvas, son uvas sin semilla no se si alcancen a ver y pues vamos a estar utilizando y de las uvas pueden utilizar verdes o de las que ustedes quieran utilizar voy a estar utilizando un banano y una manzana y vamos a estar utilizando unas almendras para decorar y voy a estar utilizando esencia de crema, lo voy a agregar un poquito y pues ahorita voy a partir la manzana y voy a partir las frutas y luego les muestro para que la mezclemos ya ven amigos ya tengo partidas las frutas ya aquí me di el yogur y acá tengo ya las frutas de las latas y pues ahí tengo la manzana también y la partí con todo y cáscara pero si ustedes la quieren hacer sin cáscara pues ya es a su gusto y vamos a estar utilizando también gelatina se me olvidó decirles yo la preparé desde anoche y nomás engrasen sus moldes y pues la gelatina tiene medidas de cómo hacerla y pues ya yo nomás utilicé una taza por cada una taza caliente y una fría ven que son dos tazas frías y dos calientes entonces yo utilicé una y una para que quede bien firme voy a estar utilizando esta de manzana y esta de fresa entonces luego la vamos a estar partiendo para agregarla a la fruta y pues ya saben nomás tienen que engrasar su molde y para que despegue bien bonito y pues siempre haganlo un día antes voy a empezar agregando el yogur acá tengo la crema que es la crema condensada le estoy agregando la mitad vamos a ver lo dulce luego ya eso va a depender de lo dulce que lo queramos y si ustedes quieren le pueden agregar también leche evaporada pero ya eso ya es al gusto de ustedes lo vamos a estar haciendo así nosotros porque no quiero que quede muy con otro no quiero que se le vaya a salir con otro sabor o sea que se le vaya a quitar el sabor a yogur y pues si ya se le echamos muchas leches y muchas cosas pues se le va a quitar el sabor y aquí le voy a estar agregando la crema para batir y pues ya le pueden probar el sabor y pues si no está bien dulce o si quieren también le pueden ir echando poco a poco la crema la condensada para que vayan probando que tan dulce lo quieren y si lo quieren bien dulce pues le pueden agregar más y si no pues menos entonces les lo pueden ir agregando poco a poco para que vayan bien y aquí le voy a estar agregando un poquito de jugo de la lata de de la fruta de pera es aproximadamente media taza y pues aquí le vamos a empezar a agregar las voy a empezar por por el banano y si lo ven así muy espeso le pueden agregar más más juguito o ya sea más leche de esta si tienen más pues le pueden agregar más y si les gusta así espesita pues ya es al gusto de ustedes también y les iba a comentar que con media taza de crema condensada está bien el sabor porque no está muy dulce ni muy ni muy simple pero eso ya va a depender de ustedes entonces le voy a agregar la fresa y le voy a agregar el poquito de de esencia voy a agregar poquitito un poquitito porque esto tiene color para que no vaya a quedar tan amarilla y el sabor de esto pues es bien delicioso es igual sabor crema vean pero si no tienen de esto pues le pueden echar vainilla o lo pueden omitir no importa como saben es fruta con yogur y crema pues entonces esto le da sabor más sabor a crema también y por eso lo estamos agregando vean y le vamos a seguir agregando las las frutas vean las manzanas van con con cáscara creo como es poca porque ya al agregarle bastante pues ya ya es mejor quitarle la cáscara pues para que no se sienta para que no se sienta tan feo porque con cáscara es lo que tiene que se siente bien ahí tenía juguito que se siente más durita pues pero pero se siente o sea yo para mi gusto pues pues si me gusta así pero hay personas que no no les agrada la cáscara pero como les digo otra vez es a su gusto y le vamos a agregar las uvas se las voy a agregar en telas porque están pequeñitas ya depende del porte que estén entonces ya ustedes se le agregan partida pero esta no ocupa que la partamos también pequeñitas y ahorita voy a jalar a jalar yo con mis palabras de pura chapina siempre aparezco con mis palabras y a lo mejor en otro lado no las dicen y ahorita voy a voy a traer las gelatinas las voy a partir luego les enseño vean ya las hice cuadritos con un cuchillo y pues como engrasamos el moldecito entonces están fáciles de retirar ahorita les voy a mostrar donde se las agregue vamos a ver si caben vean es muy fácil de retirar y por eso la tienen que hacer también un día antes para que esté bien firme y por eso le agregamos le agregamos menos agua de la que lleva vean como está bien firme no se deshace y le vamos a agregar la de manzana y recuerden que le pueden agregar los sabores que ustedes gusten eso ya es el gusto de ustedes que quieren agregar maravilla el sabor de gelatina que ustedes quieran vean ya se anda saliendo de aquí y me anda cabiendo bien no cabe se está saliendo voy a pasar un poquito para otro recipiente vean ya lo pasé para otro recipiente y pues le vamos a agregar las almendras vean ya la cantidad de las almendras puede ser la que ustedes gusten depende que tanto les guste vean voy a estar agregando y le voy a estar agregando unas pasas no le iba a agregar pero se me antojaron entonces le voy a estar agregando recuerden que todo esto es al gusto si ustedes lo quieren agregar si lo quieren omitir está está perfecto igual las pasas pues ya es alguien que le guste ya si no le gustan igual con las frutas y todos los demás ingredientes está súper delicioso este póster muy delicioso para para las fiestas para servir en vasitos compartir con los amigos lo pueden usar para cualquier ocasión para una reunión vean es súper y conforme lo dejen reposar donde lo dejen en las redes y todo pues ya va a agarrar otro color y pues este está espesito pero si les queda un poco ralo igual lo dejan por una hora unas dos horas y pues ya se espesa y agarra otro color ya donde les piden las fresas y la gelatina y todo pues ya se pone rosadito vean que rico se ve y pues vamos a servir en un trastecito para que lo vean más de cerca voy a estar agregando en este trastecito como les dije pueden servir en en unos vasitos hay vasitos bonitos para poder servir este postre o copitas lo que ustedes gusten utilizar para un baby shower o un cumpleaños ven y ustedes supieran el sabor está bien delicioso porque el yogur tiene como un acidito bien delicioso y eso le da un sabor muy muy delicioso vean vean bien el yogur el que utilice de yogur griego y pues es simple porque si le agregan con sabor pues ya tienen que que ver la cantidad de de crema condensada que le agreguen para que no les vaya a quedar muy dulce vean para las fiestas o así pueden utilizar de estos vasitos estos son como de 9 onzas y valen un dólar y traen 10 piezas entonces ya para una fiesta están bien bonitos traen hasta brillantitos y pues hay hasta de colores entonces ya pueden servir varios vasitos para sus invitados y ya pues lo pueden agregar en el recipiente que ustedes gusten y es todo por hoy amigos si les ha gustado este video les invito a que le den like que se suscriban si aún no lo han hecho y si ya lo hicieron les agradezco demasiado con todo el corazón y pues nos vemos en un próximo video que Dios los bendiga bye